Desde hace unos meses que Google anunció el soporte para plegar teléfonos en Android, coincidiendo con el primer rumor del posible móvil plegable que lanzaría Samsung, así que se espera que este 2019 sea el año donde se estrene esta tecnología. Sin embargo, no solo Samsung o Huawei quieren presentar este tipo de teléfonos, Xiaomi también tiene un haz bajo la manga con el vídeo supuestamente filtrado de un celular moderno. El móvil plegable de Xiaomi parece una realidad, aunque para volverse una tendencia, tendremos que saber primero el precio, pero todos los fabricantes quieren sacarlos al mercado tan pronto como les sea posible. El clip de 20 segundos publicado por Evan Blas en Twitter muestra un dispositivo plegable. No se sabe mucho sobre el posible fabricante, aunque el número de la capa de personalización, mostrada en el vídeo, que se está ejecutando es MIUI 10 creada por Xiaomi. No podemos hablar sobre la autenticidad de este vídeo o dispositivo, pero lo interesante de la grabación comienza cuando la persona abre una aplicación. Al principio, se coloca horizontalmente como si fuera una tableta, pero después de la primera flexión, la interfaz se actualiza y se adapta al nuevo tamaño doblado, sin embargo, en la segunda curvatura, el ancho y el alto de la interfaz se actualizan nuevamente. Al cerrar la aplicación, el usuario regresa a la pantalla de inicio y procede a usar el teléfono completamente doblado, como si fuera cualquier teléfono actual. No se conoce más información sobre este smartphone, aparte de lo que se muestra en el metraje. Desafortunadamente, el vídeo fue grabado en un ambiente muy oscuro, aunque la experiencia del usuario parece ser muy fluida. Un teléfono que duplica su pantalla entre si se repliega en uno es el siguiente paso para la industria móvil, sería interesante ver si Xiaomi decide lanzar este dispositivo para uso común y en cantidades masivas o limitadas. Lo comprarías, con información de Sputnik News, twitter e hipertextual, video, twitter, fotografía especial, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments. ¡Suscríbete al canal!